¡Suscríbete al canal! 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 El grupo de Lima en realidad no existe. El grupo de Lima es un grupo de presidentes que están atravesando muchísimos problemas internos y que lo que han hecho ha sido subordinar su soberanía a los mandatos de Washington. Lo digo con esa claridad. Y en realidad el grupo de Lima no tiene alma, no tiene espíritu. En mi país dicen ajayo, que es lo que tenemos dentro. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos en el alba un propósito, tenemos un objetivo, tenemos un horizonte. Como decía Martí, cuyo cumpleaños ha sido ayer, su aniversario de nacimiento, la patria es la humanidad. Entonces, para nosotros ese es el objetivo, el propósito. Ellos se unen o se juntan, más que unirse, se juntan para destruir, para hacer el trabajo que otros les encargan. Nosotros nos unimos por la vida, para la vida, para la unidad, para la integración, para superar los problemas comunes. Yo no he escuchado ningún pronunciamiento de ese grupo sobre el tema de las vacunas, sobre cómo ayudar a los que no tienen, para nada. Cambio el alba es fiel a los sueños de Martí, de Bolívar, al trabajo pujante de Fidel, comandante Chávez, de Pio Evo. Entonces, sí, la diferencia es enorme. No se puede comparar la noche con el día. Mire, y entre la noche y el día, justamente, ha estado viviendo su país, Bolivia. Pasamos del gobierno del presidente Evo Morales, de su reelección muy controvertida, a un golpe de Estado. Después de ese golpe de Estado, conduce a la elección democrática del presidente Arce. Es un verdadero torbellino que le correspondió vivir al pueblo boliviano en los últimos meses. Sí, lamentablemente, atravesamos una situación muy, muy dolorosa a partir del golpe de Estado que se materializó el 10 de noviembre del año 2019 y que se consumó después de dos masacres en Zacaba y en Sencat, pocos días después. Un golpe de Estado organizado, financiado, por intereses oligárquicos, promovido, apoyado por los Estados Unidos y por su cómplice, Luis Almagro, secretario general de la OEA. Ese golpe de Estado pretendió acabar con el proceso de transformaciones estructurales que vivía Bolivia desde el año 2006, desde que el presidente Evo asumió la presidencia. Pero con lo que no contaron es con el pueblo, no contaron con la sabiduría del pueblo, con el hecho de que la inmensa mayoría de las bolivianas y bolivianos estaban plenamente conscientes de que había que defender ese proceso de transformaciones estructurales. Porque como nunca antes en su historia, Bolivia había no solamente garantizado una política exterior soberana, sino que había reducido la pobreza como nunca antes. De un 38, casi 40% de extrema pobreza a un 15, 16%. Para el momento del golpe, la complicidad de Almagro se manifiesta después de haber tenido un papel muy activo contra Venezuela. Ya había acumulado méritos para no ser un hombre de confianza para el gobierno boliviano. Bueno, ustedes han evaluado autocríticamente lo que les correspondió vivir con Almagro, porque le dieron la posibilidad de participar del proceso, enviar una misión de observación que terminó emitiendo un informe sobre el cual se basó el golpe, aunque el informe carecía de, digamos, elementos sólidos para declarar un fraude. Bueno, nosotros hemos hecho una, bueno, cuando, inmediatamente después del golpe de Estado, por supuesto una evaluación y una profunda autocrítica sobre ese error, sobre ese error. Y lo que yo espero es que los pueblos del mundo aprendan de ese error. Que no se puede confiar, como decía el Che, ni un tantito así, en este tipo de personas que defienden esos intereses. Porque si ha habido alguna persona, y lo hablo en términos personales, pero estamos hablando de un sistema, si ha habido alguna persona que ha sido el mayor cómplice en términos de desestabilización, de desintegración de los espacios que teníamos en América Latina y el Caribe, el mayor cómplice de Donald Trump ha sido Luis Almagro. Nosotros hemos aprendido esa dolorosa lección de no confiar en estos intereses, porque su objetivo es, claro, su objetivo es debilitar a los estados que punan por una, por la defensa de su soberanía, para beneficiar los intereses de los Estados Unidos, del imperialismo. Eso está claro. A nosotros nos costó mucho aprenderlo. Y lo digo nuevamente, ojalá que los pueblos del mundo aprendan de la dolorosa lección que ha sufrido el pueblo boliviano. Sin embargo, Bolivia se mantiene en la OEA. Sí, sí. Bueno, el gobierno acaba de asumir. Seguramente ellos evaluarán cuál es su relación con la organización de estados americanos. Pero el propio presidente Arce ha sido muy claro sobre las cosas que ha hecho Almagro en particular y la OEA en general en complicidad con Donald Trump. Regresó a Bolivia la embajadora mexicana que fue acosada por el régimen de años. Una señal muy bonita, es decir, la embajadora que fue declarada persona no grata por la dictadura. Declarada persona no grata por acoger en su residencia a perseguidos políticos. Hostigada, amenazada, maltratada por el gobierno de facto. Y hasta que tuvo que dejar Bolivia. Ahora ya vuelve con todos los honores como embajadora ante el gobierno elegido democráticamente, el gobierno del compañero Luis Arce. Entonces, esa es una señal. Y yo creo que hay que entender y captar esos vientos nuevos que están ahora por América del Sur para continuar la tarea de... La tarea que también trabajaron Fidel y Hugo Chávez, que es que rescatemos a la CELAC. México está en la presidencia pro-temporal de CELAC y está haciendo todos los esfuerzos. Pero también mirando un poco más al sur, que rescatemos una sur, ¿sí? Porque el imperio actúa... Y esos intereses económicos, políticos, geopolíticos, actúan de la misma manera a nivel interno y a nivel internacional. A nivel interno pretenden destruir nuestros vínculos de solidaridad. Destruir, por ejemplo, los sindicatos, las organizaciones populares, al movimiento popular, desintegrarlo, separarlo. Y lo mismo hacen en la etapa supraestatal. También destruir, desunir, desarticular los escenarios de integración. En este tiempo, ¿quién me puede decir qué organización multilateral fuera del ALBA ha hecho algo materialmente positivo para enfrentar la pandemia, por ejemplo? Lamentablemente, CELAC está paralizada. ¿Por qué funciona con una lógica de un consenso pleno? Pero cuando uno se opone, ya no se puede hacer nada. Unasur destruida. Se han inventado algo que se llamaba prosur, que era una excusa solamente para sabotear, para dinamitar a Unasur. En Mercosur, yo no he escuchado ninguna propuesta concreta para resolver y encarar estos temas. Entonces, la única instancia que aparece así como de la noche al día, en esa pequeña luz que quiebra la noche y anuncia la mañana, es el ALBA. Yo creo que ahí se están dando lecciones que es importante difundir y que seguramente serán escuchadas en todo el mundo. Antes del regreso de la embajadora mexicana, ocurrió también un hecho muy simbólico, ¿no? Que fue la recuperación de nuestra embajada, la embajada venezolana en La Paz. Habían descolgado el cuadro del libertador Simón Bolívar, retiraron, por supuesto, los del comandante Chávez. Y nuestro propio canciller acudió al lugar, hizo la restitución de esos símbolos, ¿no? En esa sede. Pero de esos símbolos nacen estas cosas concretas, como su designación, como boliviano en la Secretaría del ALBA. Bolivia, en este momento, retorna al escenario internacional con una posición, digamos, de realineamiento en una onda, digamos, de coincidencias con su origen del ALBA, ¿no? De Cuba, Venezuela, Nicaragua, países caribeños que también forman parte de este mecanismo. Ecuador va a elecciones el domingo 7 de febrero. Ahora, es un mundo completamente diferente al de hace 16 años. O sea, digamos, los movimientos han variado tremendamente. El fenómeno Trump, que acaba de tener un episodio, pero que no acaba de extinguirse, como fenómeno político en los Estados Unidos, es una realidad allí en la potencia del norte. ¿Cómo ven ustedes, con ojos bolivianos y ojos nuestroamericanos, la realidad geopolítica de este continente? Con el papel de México y de Argentina en una posición determinada, con una vanguardia, digamos, mucho más, digamos, comprometida con un proceso de transformación en Cuba, Venezuela, en la propia Bolivia, Nicaragua. Quisiera una lectura del secretario general del ALBA-TCP, Sacha Llorenti, después de la siguiente pausa. Ya venimos. Sacha Sergio Llorenti Solís. Me dicen que usted nació en Cochabamba y que los cochabambinos siempre han estado cerca del gobierno en Bolivia, que siempre han ejercido un papel en la política, ¿no? Hay muchos cochabambinos ilustres. La verdad, uno de ellos aquí, yo le tengo mucho... Soy un, digamos, admirador. Es Marcelo Quiroga Santa Cruz. Marcelo Quiroga Santa Cruz, que fue dirigente del Partido Socialista 1, asesinado el 17 de julio de 1980, durante el golpe de estado de Luis García Mesa. Un muy, muy lúcido, intelectual, pero también orador, muy valiente. Uno de esos tantos cochabambinos. Ahora, fíjese, yo le preguntaba antes del corte sobre la mirada con que ustedes están viendo el mapa geopolítico de este continente, porque es muy distinto al de hace 16 años. Se está instalando el señor Biden en los Estados Unidos. Hay un gobierno progresista en México, otro también de ese mismo signo, con sus, por supuesto, características en Argentina, donde usted, por cierto, estuvo exiliado junto con el presidente Evo. Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Cómo están ustedes viendo ese escenario? Y en ese escenario, ¿cuál es el papel que le corresponde cumplir a la lua? Desde la perspectiva multilateral, tenemos que plantearnos cuáles son las amenazas comunes que tiene la humanidad, y en particular nuestra región. Creo que pese a la derrota de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos, el trompismo está muy vigente, pero no solamente en Estados Unidos. El trompismo es un fenómeno global. Es un fenómeno que tiene manifestaciones en nuestra región, y tiene manifestaciones en Europa, tiene manifestaciones en África, tiene manifestaciones en Asia. Es decir, el trompismo entendido con esta lógica de atacar lo multilateral, con esta lógica, además, en algunos casos, racista, xenófoba, patriarcal, está vigente en muchos lugares. Lo que está pasando en muchos países en Europa llama profundamente la atención. Entonces, esa es una de las grandes amenazas. Es decir, estas políticas que pretenden destruir lo multilateral. ¿Y por qué lo multilateral es tan importante? Porque existen amenazas que solamente las podemos enfrentar de manera común y mancomunada. Una de ellas es el cambio climático, la crisis climática. Esa es una amenaza global. La pandemia es otra. Otra amenaza global es todavía la amenaza nuclear. La amenaza de una conflagración nuclear que se volvió incrementada en la presidencia de Donald Trump, pero que no ha desaparecido. Otra gran amenaza global es la disrupción tecnológica. Estamos viendo simplemente con las redes sociales y su impacto en el globo, con empresas multinacionales que se dan a sí mismas el derecho de vetar o no a alguien, independientemente de lo que hubiese hecho, sin que estén subordinadas a normas comúnmente aceptadas. Pero además de la disrupción tecnológica, otra gran amenaza es la desigualdad. La desigualdad que marca absolutamente todos los espacios de la vida. Si vemos lo que ha pasado con las vacunas ahora, lo mismo pasa con cualquier otro derecho. Depende de en qué lugar uno haya nacido, qué color de piel tenga, si se ha nacido hombre o si ha nacido mujer, para gozar o no de ciertos derechos. Estamos en una situación en la que el multilateralismo no es solamente una opción, es imprescindible. Y en ese sentido, nosotros lo que vemos es que, lamentablemente, las instancias de trabajo mancomunado y de integración en nuestra región están muy debilitadas. Ya lo comentábamos antes. La CELAC, UNASUR, MERCOSUR, la comunidad andina, etcétera. Es decir, la única que ha dado señales claras y concretas de revertir esta situación hacia el alba. Pero en el escenario, digamos, también geopolítico de nuestra región, si el gobierno de los Estados Unidos persiste, por ejemplo, en el irrespeto al derecho internacional, en la aplicación de medidas unilaterales, medidas coercitivas unilaterales, en imponer su voluntad por encima del derecho internacional, en estas agresiones contra países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, que además será en medio de una pandemia. Entonces, estaremos hablando de que se prolongará una situación crítica en la región. Es verdad, son alentadoras, son alentadores la presencia, por ejemplo, del presidente en México, en Argentina. Veremos qué es lo que sucederá en ese proceso constituyente en Chile, en el germinal proceso constituyente en el Perú. Pero, lamentablemente, todavía no tenemos una estructura lo suficientemente sólida a nivel regional para hacer frente a estos desafíos. Hasta ahora no existe. Y la OEA no es el espacio. La OEA está absolutamente deslegitimada. Y la OEA es lo que decía también el Che Guevara, ese ministro de colonias, el ministerio de colonias. Entonces, esa es la tarea que tenemos. Hace 16 años, Fidel y el comandante Chávez identificaron una necesidad. Crearon un instrumento. Ese instrumento está todavía vivo y plenamente vigente. Lo que tenemos que hacer es que se acomode para enfrentar estos grandes desafíos. El presidente, mejor dicho, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, dijo lo siguiente. El mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral y el precio de este fracaso se pagará con vidas y medios de subsistencia en los países más pobres del mundo. Él cuestionó el que las empresas y algunos países poderosos lleguen a acuerdos bilaterales en detrimento del Fondo de Acceso Global para las vacunas del COVID-19 y otras prácticas como acaparamiento, incluso países que acumulan números de dosis superiores a sus propios habitantes de modo que tienen en exceso mientras hay otros que no tienen acceso a esa herramienta que si no es la panacea por lo menos si es un paso adelante en el control de la pandemia. Esa es una señal, una alerta clarísima. Una alerta clarísima de la gravedad de la situación. Pero es importante analizar lo que está pasando con las vacunas porque nos muestra lo que sucede con todo lo demás. vivimos un mundo altamente desigual en el que, además, cuyas estructuras se niegan a la democratización. Hablemos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del propio Banco Interamericano de Desarrollo, del propio Consejo de Seguridad, de la forma en la que se toman las decisiones en Naciones Unidas, etc. Pero la desigualdad es, decía, una de las grandes amenazas globales. Si no la enfrentamos conjuntamente, va a ser uno de los catalizadores de descontento social y de todo lo que eso implica. Nosotros hemos tomado muy en cuenta las palabras del director general de la OMS. Tuvimos una reunión sobre el tema de salud, específicamente, del ALBA, gracias a la iniciativa y a la visión del presidente Nicolás Maduro, quien alertó sobre la necesidad de esa reunión. Y gracias a esa iniciativa se conforma este Fondo Humanitario para la compra de vacunas para los países más necesitados y además un fondo para la creación de un banco de medicamentos. Hay dos señales de esperanza en todo esto. Una es que Cuba ha anunciado la producción de 100 millones de vacunas. Y decía el encargado del tema, nosotros no somos una transnacional, nosotros estamos aquí para defender la vida y pondrán a disposición de los pueblos esas vacunas. Y el tema de las vacunas no se va a acabar en un año. Aparentemente necesitaremos vacunas por mucho tiempo. Venezuela también puso a la orden la línea aérea con Viasa para la distribución, ¿no? De Venezuela, dos cosas. Una, esa, le he estudiado de manera muy objetiva, más allá de la relación de hermandad que tengo con él. Yo creo que Evo Morales es el personaje histórico más importante de toda la historia. No solo por haber sido el primer presidente indígena del país, sino porque ha sido un verdadero revolucionario que ha transformado las estructuras de Bolivia. Bolivia nunca va a ser más la misma. Y el hecho de haber derrotado ese golpe de Estado en las urnas demuestra claramente cuál es el resultado del trabajo de Evo. Hay una pregunta que cuando uno sostiene una conversación coloquial con cualquier persona más o menos informada, surge inmediato. ¿Cómo se dejó tumbar de esa manera? Si tenía todo ese apoyo popular, si es el líder más importante que ha tenido Bolivia, con resultados concretos además de gestión de gobierno en la calidad de vida de la gente. Bueno, es que hubo un golpe de Estado, hubo un golpe de Estado porque se ganó las elecciones en el marco de la Constitución en primera vuelta, pero hubo un ascenso de estos grupos reaccionarios que quedaron vigentes después de varios atentados contra la democracia boliviana. Y yo tengo que decir también un nivel de ingenuidad nuestra, ¿sí? De confiar en la organización de Estados Americanos y en Luis Almagro ha sido un error gravísimo. Haber postulado al presidente Evo a una nueva reelección habiendo sometido primero a referendo con un resultado negativo esa misma reelección ¿no fue también un error? Yo creo que no, porque en esas circunstancias primero hay que identificar lo que pasó en el referéndum porque hubo una campaña basada en mentiras y luego se buscó la vía constitucional para habilitarlo. Pero hay que ver, yo digo que no fue un error porque esa elección se la ganó justa y limpiamente y democráticamente. ¿La que después desconocieron? La que después desconocieron. ¿2019? ¿2019? Entonces creo que no. Pero lo que sí sucedió es que eso le dio una bandera de cohesión a los sectores opositores. Que luego se demostró que era eso y nada más. y además esa decisión vino después de lo que pasó en Ecuador. La traición de Lenín Moreno. Sí. Entonces para el movimiento popular porque no fue una decisión de Evo, una decisión de las organizaciones sociales. El que él volviera a postular. Sí. Las organizaciones sociales del movimiento popular boliviano tomó esa decisión por esas consideraciones. Pero se ganó la elección. Hubo un golpe de Estado. Probablemente esa bandera del referéndum del año 2016 sirvió para unir a ciertos sectores de la oposición. Pero bueno, más bien fue la conciencia del pueblo la que recuperó el cauce del proceso. Ahora, el presidente ahora es Luis Arce. Exacto. Que fue electo y el presidente Evo está dedicado a la actividad política y el, digamos, el gobierno está en manos del presidente Arce. ¿Cómo es esa relación política entre ambos? ¿Cuál es el papel que tiene Evo en este momento frente al pueblo boliviano? ¿Cuál es el del presidente Arce? ¿Cuál es el del vicepresidente Choquehuanca que estuvo en su cargo, por cierto, como ya hemos dicho, como su antecesor? Bueno, el presidente, el presidente de Bolivia es Luis Arce. Tenemos un gran presidente. Es un compañero a quien he tenido el gusto de ser colega en el gabinete de ministros con un enorme espíritu y generosidad. También admirador de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Él fue militante del Partido Socialista, uno de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ese coche bambino del que hablábamos. Por supuesto, uno de los mejores ministros de la historia de América Latina y el Caribe y del mundo, probablemente. Bueno, él es el presidente. Solo hay un presidente y es Luis Arce. Evo es ahora, es presidente del Movimiento al Socialismo de nuestro partido y él ahora está conduciendo la campaña hacia las elecciones subnacionales que se realizarán a principios de marzo. Esa es su tarea fundamental. Yo sé de primera mano que la relación entre Evo y Lucho es muy, muy fluida. Es una hermandad a prueba de todo y lo mismo con el vicepresidente David Choquehuanca. Entonces, el proceso está fuerte, está vivo. Yo creo que el golpe de Estado lo que ha hecho ha sido un curso acelerado, una maestría en lo que es un golpe de Estado y lo que es el neoliberalismo. Porque cuando uno le hablaba a los jóvenes que no habían vivido esas épocas, decían que no saben de lo, no podían entender de lo que se hablaba cuando se hablaba de una dictadura o de lo que era un gobierno neoliberal. Ahora los jóvenes han vivido un año de dictadura con tanques en las calles, con gente perseguida, simplemente por escribir un tuit y además con un gobierno neoliberal que estaba que había llegado al Estado una catástrofe económica. Entonces, la gente ya sabe y por eso esa conciencia, nuestro deber es, por supuesto, alimentarla para que el proceso de la revolución democrática y cultural en Bolivia dure mucho tiempo. Pero estoy más hablando como boliviano que secretario del ALBA. Lo que pasa es que la tentación es alta. Miren, vamos a hacer una pausa. Al regreso, como secretario general del ALBA, quisiera que habláramos un poco de Venezuela, de su experiencia aquí con relación a lo que vive en nuestro país y de las cosas que podemos hacer frente a los desafíos del presente. Vamos a la pausa y venimos con Sacha Sergio Llorenti Solís, secretario general del ALBA, TCP. Sergio Sacha Llorenti Solís, secretario general del ALBA. Tiene ya instalado un mes aquí en Venezuela, ¿no? Sí. Como secretario general del ALBA. Y ha venido allá muchas veces. Muchas veces, sí. Ahora, ¿ha podido notar los efectos de bloqueo aquí en Venezuela? Sí, sí, sí. Sí, es decir, es un bloqueo criminal. En circunstancias normales es criminal, ¿sí? El impedir que lleguen medicamentos, el impedir que llegue combustible, lo que están haciendo con las empresas venezolanas fuera, lo que sucede con las reservas en oro en el Reino Unido, eso ya en circunstancias normales es absolutamente contrario a la carta de Naciones Unidas y al Derecho Internacional. Pero es mucho más grave en medio de una pandemia. Hasta el propio secretario general de Naciones Unidas hizo un llamamiento para que en estas circunstancias se levanten todas las medidas coercitivas unilaterales que algunos las llaman sanciones, pero que no son sanciones porque ¿quién les da a ellos el atributo de imponer esas llamadas sanciones? Entonces, sí, es decir, es realmente criminal. Pero al mismo tiempo yo veo la conducción en estas difíciles circunstancias del gobierno de la revolución bolivariana, la lucidez del presidente Nicolás Maduro, ese liderazgo consolidado de un estadista que mira lo inmediato pero que mira también el horizonte viene el mes pasado como observador a las elecciones legislativas, viene con el expresidente Evo y con algunos congresistas bolivianos y vimos también la participación de la gente, el alto espíritu de conciencia de lo que está en juego aquí en Venezuela y eso es poderoso y de vez en cuando veo la televisión y veo el enorme trabajo que está desarrollando la revolución estoy sorprendido muy sorprendido por ejemplo con el programa de la visión vivienda superado las cuatro millones de viviendas ayer veía la entrega de unas viviendas en una población indígena eso es pues eso no se ve en ningún lugar del mundo en qué en qué en qué país que no tiene las medidas estas medidas impuestas se entregan casas como aquí a ningún otro entonces sí hay muchísimos desafíos pero al mismo tiempo veo el valor del pueblo venezolano que es un ejemplo que hay que contárselo al mundo fíjese que en la política hay cosas que son fugaces así como el golpe a Evo un abrir y cerrar de ojos de pronto ocurrió una cosa terrible pero hay otras cosas que se mueven así como el movimiento de traslación de la tierra que son más lentas por ejemplo República Dominicana y Alemania acaban de anunciar que ya no reconocen al señor Guaidó como presidente interino usted cree que ese movimiento seguirá digamos sumando posiciones a favor de una normalización de las relaciones de Venezuela con el resto de los países que en algún momento se sumaron a esa aventura o es de los que se anota el pesimismo yo me anoto estoy siempre del lado del optimismo pero de un optimismo sereno ¿sí? porque así como hemos aprendido lecciones después del golpe estado en Bolivia yo creo que hay que ver algunos procesos con prudencia a mí me parecería irracional que muchos países que pregonan la democracia públicamente se sigan adhiriendo a la política de Donald Trump con relación a Venezuela con relación a Cuba o con relación a Nicaragua sería absolutamente irracional pero ya nos han demostrado niveles de irracionalidad entonces creo que hay que mirar con cautela eso lo que pasa con los países que tú has mencionado es muy importante he prestado atención por ejemplo al comunicado de la Unión Europea que habla de interlocutor privilegiado entonces hay algunas señales yo creo que es hora de que algunos países o bloques escuchen a las voces más sensatas que han ido advirtiendo sobre esta situación hace mucho tiempo escuchaba con mucha atención a José Luis Rodríguez Zapatero por ejemplo y yo creo que es hora de que se den cuenta de que los problemas de los venezolanos van a ser resueltos solamente por los venezolanos los problemas de los cubanos o los problemas de los nicaragüenses o de los bolivianos y que si tanto hablan de democracia y de respeto al derecho internacional debería haber una voz unánime de condena de lo que está pasando a través de estas medidas en contra de Venezuela usted escribió un libro llamado La verdad secuestrada los medios de comunicación privados y el proceso de cambio en Bolivia identificando unos actores políticos como son los medios de comunicación privados en una sociedad latinoamericana ahora vimos que en los Estados Unidos también sacaron del aire a Donald Trump y las grandes corporaciones también lo silenciaron en sus redes digitales ¿no? ¿cómo ve usted ese fenómeno? es muy interesante es muy muy interesante porque estamos hablando de esas élites mediáticas o corporaciones tecnológicas que se han enriquecido con Donald Trump y que lo han acompañado a tal punto que en cierta medida lograron que él fuese presidente y que durante su presidencia se enriquecieron cuando ya él políticamente no le servía lo desecharon ¿sí? esto demuestra muchas cosas uno el rol de los medios de comunicación que es un rol que no es un rol inocente que las las noticias como nos las presentan tienen que ser estudiadas tiene que haber una pedagogía previa antes de ver un informativo o de leer los tweets o enterarse las cosas por las redes sociales pero por otro lado que existen estos poderes valga la redundancia tan poderosos que no están subordinados a ningún tipo de control a ningún tipo de 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 normas y yo creo que aquí hay un rol muy importante que deberían jugar las Naciones Unidas pero al mismo tiempo los gobiernos que son parte de las Naciones Unidas dependen de estas corporaciones yo recuerdo el esfuerzo que hizo el gobierno del presidente Correa para que se negocie un tratado de derechos humanos y las corporaciones multinacionales las transnacionales no avanzó ni dos cuadras porque los gobiernos que debatían eso en Naciones Unidas recibían instrucciones de esas mismas corporaciones entonces hablamos de las amenazas globales una de las amenazas globales es justamente estas transnacionales de la comunicación pero también del petróleo o de de las farmacéuticas que no tienen control de nadie y que deciden qué es lo que uno va a ver qué es lo que uno va a considerar una noticia o qué medicamentos va a tener es una gran amenaza y la única forma de enfrentarlas a través del multilateralismo muy bien bueno Sacha Sergio Llorenti Solís hemos llegado al final por hoy dele por favor un mensaje a nuestras usuarias y usuarios bueno muy contento de estar aquí en Caracas en Venezuela en lugar de nacimiento de nuestro libertador me siento honrado al haber sido designado como secretario ejecutivo de la ALBA TCP en la área de esas tareas con mucha humildad y con mayor de mis esfuerzos y tengan la certeza de que seguiremos los pasos de nuestros libertadores de Bolívar de Sucre de Fidel de Chávez de esos seres que nos marcan un horizonte a seguir muy contento de estar en Caracas que es sin lugar a dudas y lo digo sin el menor temor la ciudad más linda del mundo muchas gracias bueno bienvenido siempre Sacha muchas gracias le pido por favor colóquese el tapabocas para yo retirarme el mío y poder despedir debidamente este espacio amigas y amigos muchas gracias por habernos acompañado los esperamos el próximo domingo en una nueva emisión de aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes hasta la próxima y y y y y Gracias por ver el video.